Hola, mi nombre es Ochun Al Aerinle. Si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida, Libra, hoy quiero regalarte una tirada en forma de cruz con 5 cartas, con el Tarot Ébride. Este mensaje está llegando el día de hoy, no tiene fecha de caducidad recibelo cuando encuentres esta lectura, recuerda es una lectura general de aquí vas a tomar lo que te acomode con tu mes lo demás que no te acomode déjalo ir, libéralo. Comenzamos, el mensaje de la carta del, 4 de espadas, recuperarse de una caída emocional. Cuidado con una persona astuta que vigila tus pasos, debes ser relista, un amigo te visita y es portador de buenas noticias, algo nuevo va a entrar en tu vida debes estar preparado. Trabajo, anuncia la llegada de un guía que te ayudará a consolidar tu parte laboral, nos habla sobre la importancia del trabajo en equipo y de confiar en nuestros compañeros a la hora de delegar tareas, es una que vaticina la consolidación de logros en el trabajo en mancomunidad. El mensaje de la carta del, la muerte, cambio de la noche a la mañana, vencimiento de una situación que te preocupaba, noticias, mensajes, revelaciones, grandes esperanzas, algo nuevo flota en el aire, muere lo viejo nace lo nuevo, todo va a ser más rápido de lo que pensabas, acción, decisión apresurada. Habla de un viaje aéreo. Dejar atrás la carga emocional, dejar atrás la rutina, sentirse positivo, aunque sabes que le costará un gran esfuerzo, éxito después de una gran ansiedad, si a lo que preguntas o quieres que te respondan, aunque te cueste reconocerlo. Recuperación de la salud. El mensaje de la carta del, 5 de espadas, satisfacción, paz sociedad laboral colaboración en un proyecto. Dejar a un lado la carga emocional, liberarse de lo que otras personas quieren de ti, aprender a ser tú mismo, independencia, aclarar viejas dudas del pasado. En la parte económica, anuncia la llegada de dinero en tus manos y el éxito en los negocios, pero no es una declaración escrita en piedra, solo podrá ser posible si se trabaja constantemente en pro de mejorar y aplicar estrategias que vayan de la mano con una asesoría racional basándose en los modelos de mercados tradicionales. La innovación podría no ser beneficioso en este caso. El mensaje de la carta del, el sumo sacerdote, la espiritualidad de persona domina sobre los tres planos o mundos, el plano espiritual simboliza la aceptación y la naturaleza divina, el plano anímico, la ética, moral, la conciencia y el orden, y el plano material la percepción de recibir orden. Un llamado al raciocinio y seguir las leyes como forma de vida y como el camino a la sabiduría. Amor, simboliza el florecimiento de una relación, las energías del universo conspiran para que la relación de sus frutos, una relación que se base en lo tradicional está destinada al éxito, también anuncia que la pareja no debe ser descuidada, ponerse en los zapatos del otro es la lección que nos revela, esta carta. A su vez nos anuncia que iniciar la relación con una persona mayor puede ser una buena decisión. Negocios. Nos hace un llamado a ser racionales, poner los pies en la tierra, no guiarse por impulsos, administra tu dinero de manera tradicional sin ahorrar en contratar profesionales para que lleven tu economía, debes guiarte bajos los estandartes tradicionales para que tu negocio pueda dar frutos. El mensaje de la carta del 5 de espadas, actitud defensiva y fría ante la vida. Tomas decisiones que traen paz, mantener la calma ante la situación. Se tiene una reconciliación y perdón, acercamiento de un familiar o amigo después que se habían alejado, intercambio emocional, debes no tomarte las cosas tan a pecho, conexión aceptar olvidar. El mensaje de la carta del 7 de copas, debes eliminar tu bloqueo mental debes luchar y deja de escuchar habladurías de las personas. Invitación a una celebración. Proyectos. En lo laboral se concreta un cambio de trabajo. En la salud, nos habla sobre posibles problemas que comprometen nuestro bienestar, lo recomendable es buscar ayuda de un especialista médico para abordar el problema a tiempo. Libra, gracias por darme la oportunidad de entrar a tu hogar y regalarte este horóscopo si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierda ningunos de mis videos. Yo soy Ochuna Laerinde y te deseo bendiciones para ti y los tuyos.